Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después